¿Qué tal chicas y chicos cómo estáis? Bueno, vamos con un par de noticias que han salido en las últimas horas referentes al Real Madrid Una de ellas es ese interés, supuesto interés del Barça en Alfonso Davies Ahora, bueno iba a decir a última hora, no es que sea a última hora, pero en fin Es un jugador que queda libre este próximo 30 de junio, a partir de dentro de poco más de dos meses Puede negociar con el club que quiera y puede salir como agente libre del Bayern de Múnich Con lo cual evidentemente es una oportunidad de oro para muchos El Madrid lleva mucho tiempo trabajando este fichaje, pero según el Sport el Barça ahora se entromete y también lo quiere Dice Deco que es muy necesario Bueno, vamos a comentar esta información y vamos a hablar también de esa otra información que ha llegado desde Inglaterra Y es el interés que han mostrado por Ancelotti Un interés que se ha concretado este verano cuando han contactado directamente con él Le han ofrecido el proyecto de ser el seleccionador de Inglaterra Ancelotti no se mueve del Madrid, lo ha demostrado, lo ha dicho por activa y por pasiva Sé que a muchos os disgusta esta idea Pero es la realidad de hoy en día Venga, vamos a comentarlo Bueno, pues sí, vamos a empezar con esto de Alfonso Davies Porque el Madrid lleva tiempo, bueno, llevamos tiempo ya con los rumores, con el interés Viene desde el año pasado este interés del Madrid en Alfonso Davies Buscando, yo al principio pensé que era un reemplazo para Mendy Luego, después de la gran temporada que hizo el año pasado Casi prefería que no fuese un reemplazo sino un complemento Es verdad que Mendy no ha empezado la temporada muy bien Pero han renovado a Mendy Así que sí es la idea de seguir complementándose el lateral izquierdo Y de reforzarlo, ¿no? Sé que hay posiciones que merecen mucho más refuerzo La de central, la de lateral derecho por supuestísimo Incluso alguien en el centro del campo que genere algo más de juego Pero lo de Alfonso Davies es una oportunidad Porque es una gente que va a ser libre en poco más de dos meses Y una oportunidad de hacerse con un gran lateral A coste cero, más allá de la prima de fichaje que va a tener que pagarse Pero bueno, es verdad que es una ocasión Y que el Madrid lleva trabajando tiempo en esto Él sigue decidido a no renovar con el Bayern de Múnich No ha aceptado ninguna oferta de renovación Este verano fuentes del Bayern dijeron que si se quería marchar Que se fuese gratis Que no iba a haber más ofertas Que no le iban a ofrecer más subidas de salario Que no le iban a ofrecer más dinero Y que se acababa ya aquí este culebrón por su parte Y Alfonso Davies está encarando Lo que parece que va a ser la última temporada, ¿no? Dentro de todo este interés del Real Madrid Hay otros muchos clubes que también están atentos a la situación Que también saben que termina el contrato Y que también saben que es un gran lateral izquierdo Que se queda libre Por lo tanto, es lógico que haya intereses de otros clubes La información del Sport es que el Barça es uno de ellos Que se suma a la puja A la carrera por hacerse con Alfonso Davies Llegando incluso a decir que Deco lo considera absolutamente necesario Para esa banda izquierda, para reforzar ese lateral Y que teniendo en cuenta la situación y las circunstancias Pues se suman a la puja Y entran en el juego para ver si le pueden hacer una oferta Hay varias cosas que me llaman la atención de esta información del Sport Una de ellas es que dicen que efectivamente el Madrid lleva mucho tiempo detrás de él Que ha habido algún contacto Pero que no hay nada afirmado Y esto es cierto, no hay nada afirmado Así que de momento él parece ser que va a seguir escuchando ofertas Esto es un poco Lo que más me mosquea A enclave Real Madrid Aunque entiendo que él va a buscar la mejor opción para su carrera No sé si se va a dejar guiar por el dinero Solo por el dinero O simplemente va a ser un factor más Pero bueno, lo que dicen es que va a seguir escuchando ofertas No tiene nada cerrado Así que él, pues como agente libre A partir de enero escuchará lo que tenga que escuchar En esto entra el Barça Que claro, hablan de que es difícil competir económicamente Con otras ofertas que le puedan llegar a Alfonso Davies Hablan de una prima de fichaje De 10 millones de euros Y posteriormente de un salario que se le habría ofrecido Por parte del Madrid De 20 millones de euros O lo que él estaría pidiendo O lo que se baraja O un poco la cifra de referencia 20 millones de euros brutos por temporada 10 millones netos Cifras a las cuales evidentemente el Barça Pues ahora mismo en la situación en la que están Es complicado que llegue, ¿no? Es complicado que alcance esa cifra Bueno, es un jugador que conoce a Flick Es un jugador que parece ser que está tentado Por venir a la Liga Española Y que hablan ya de los primeros contactos Esos primeros contactos que se podrían estar produciendo Debido al interés sobre todo de Deco Que ha visto esta oportunidad Antes incluso de la llegada de Flick Ya parece ser que era una opción Ahora con la llegada de Flick más todavía Esa opción de que Alfonso Davies puede llegar gratis Yo entiendo el interés Porque evidentemente como decía antes Es una oportunidad para todos Para todos los clubes que puedan Querer reforzar su lateral Espero Que venga el Madrid Es verdad que tampoco lo considero ahora mismo una prioridad También os lo digo Igual que hace Un año Una cosa así Sí que me motivaba mucho más la idea Lo consideraba mucho más necesario No veía a Mendy a un nivel suficiente Después a lo largo de la temporada El nivel de Mendy fue creciendo También cambió su dieta Cambió sus costumbres Él mismo lo dijo A partir de los 30 te tienes que cuidar mucho mejor Empezó a tener muchas menos lesiones Estaba más focalizado Era un muro Fue un muro la temporada pasada Y como que el sufle también bajó un poquito Respecto a Davies Sigue siendo una oportunidad De que venga como agente libre También pienso que hay otras posiciones Mucho más necesarias de reforzar Central Central derecho Y centro del campo Pero bueno es una opción El hecho de que el Barça Centro meta o no Simplemente Bueno pues le puede añadir Un poco más de picante al culebrón Pero poco más O sea No es un jugador ahora mismo Que yo vea Que el Madrid tenga que ir Con todo a por él O que sea absolutamente necesario O que Si nos lo quitan Sería un drama Preferiría que no fuese al Barça Si finalmente no viene al Madrid No me gustaría Que estuviese en el Barça Y que se reforzasen de esa manera Con este jugadorazo Pero ya os digo Si se entrometen Para intentar Sacar más dinero O sea quiero decir Que esto se ha visto mucho El hecho de que Pues tu gran rival Se entrometa en un fichaje Para ver si así Se gasta más No creo que sea el caso No creo que el Madrid Vaya a cometer ninguna locura No lo están haciendo Con absolutamente ningún jugador Más allá de Mbappé Y no creo que lo vayan a hacer ahora Entonces bueno Veremos a ver Veremos a ver si el Barça Puede pujar por esto Y veremos a ver Hasta donde quiere llegar el Madrid Y luego el interés de él El interés de él Que va a ser el que tenga la última palabra Si quiere Pues jugar en el Madrid Si quiere salvarse Que haga lo que quiera Yo que sé Lo que quiera Lo que es importante Es que al final Esa renovación Con el Bayern No se está produciendo Es decir Él sigue en esa misma situación De no renovar Y de mantenerse fuerte La última información La última información de hecho De Bill Creo que es de hoy mismo Que Alfonso Davies Sigue con su decisión firme De no renovar Incluso dicen Que sigue soñando Con el Real Madrid Esto ya lo he escuchado antes Esto lo he escuchado hace Tres meses Hasta aquí hemos llegado Así que a ver Qué pasa con este jugador Ya digo Si tiene Voluntad Y deseo De jugar en el Madrid Jugará Y si no Pues no Es que es así de fácil Vamos con esa información Que salía ayer también Una información Que llegaba en un podcast Me parece que era La BBC Se comentaba Por parte de un exjugador Esa noticia De que Inglaterra La Federación Inglesa Había contactado Con Ancelotti Este pasado verano También Con Pep Guardiola Para que fuesen Los próximos Uno de los dos Lógicamente Seleccionadores De Inglaterra Para que en este caso Ancelotti Fue ese próximo Seleccionador de Inglaterra De cara a preparar Ese mundial 2026 Estaban sin seleccionador Necesitaban uno Ahora mismo ya es Tugel Ya es oficial Ya no hay Más que debatir En este asunto Pero si se han Abierto Las dos puertas Que Inglaterra Habría estado tocando Durante este verano Una de ellas Pep Guardiola Algo que evidentemente Después de los años Que lleva en el City De lo que está haciendo En el City Por parte de los aficionados Ingleses Estaba muy bien visto Estaba como muy bien todo Es verdad que Guardiola parece que Tiene pinta De que va a dejar el City Pronto No sé si es porque Se huele Lo que pueda llegar Porque hay riesgo Con lo que se pueda Avecinar Y parece ser Que va a terminar Saliendo del City Bastante pronto Y podría ser su destino ¿No? La federación inglesa Al final va a ser que no Al final ya digo Que es Tugel Pero la otra puerta Que se tocó este verano Fue la de Ancelotti Ya digo Ha sido el jugador Gary Lanker El que ha dado Esta noticia En la BBC Que hasta donde él sabe También contactaron Con Ancelotti Para ver si Él quería hacerse cargo Le han preguntado Esta mañana Al propio Ancelotti En rueda de prensa Ha dicho que no tiene nada Con la Federación inglesa Y que Tugel Lo va a hacer muy bien Que le desea mucha suerte Y que tiene una carrera Pues ya muy consagrada De todo lo que es capaz ¿No? Pero bueno Si que me creo Que existieran esos contactos Al final Ancelotti Tiene contrato hasta 2026 Todavía le queda Tiempo de contrato Pero no deja de ser Una figura muy cuestionada Por muchos aficionados Madridistas Todos los días A todas horas Después de cada partido Se cuestiona muchísimo Lo que hace Ancelotti Y yo lo he comentado Varias veces No creo que Muchas veces Se sea justo con él De hecho Creo que muchas veces Se es injusto con él Creo que ha demostrado Muchísimo Ha demostrado El gran entrenador Que es Después de lo que consiguió La temporada pasada Creo que Vamos No que se deberían acabar Las críticas para siempre Pero que algo de crédito Debería haber ganado Sí Pero pese a todo Bueno Es una figura Que está siempre ahí Un poco en entredicho ¿No? Por esto de que no da minutos A los jóvenes Porque no pone a Arda Porque no pone a Hendrik Porque siempre va por los mismos Porque Modric titular Porque no es que en su cuanto Desde mi punto de vista Yo puedo estar de acuerdo Con algunas decisiones o no Obviamente él sabe mucho más que yo O sea que mi opinión al final Es la opinión de una aficionada al Madrid Pero entiendo que él sabe mucho más Está mucho más experimentado Mucho mejor asesorado Y yo soy una figura Que respeto muchísimo Independientemente De que a veces tenga una opinión diferente Dentro de mi ignorancia absoluta Pero es verdad Que dentro de todas esas Críticas que pueda recibir Pues a lo mejor La Federación Inglesa Ha visto un filón Para hacerse con él Y una posibilidad De que él salga ¿No? Él sigue enamorado del Madrid Cada vez que se lo preguntan Lo dice en rueda de prensa Que sigue enamorado Que sigue en una luna de miel Que está encantado de estar aquí Y que estará aquí Hasta que le echen Le quedan de momento Año y pico de contrato Hasta 2026 Pero él ya ha dejado caer Que por él seguiría más tiempo Y que se quiere retirar aquí Y que ama al Real Madrid Y que no se quiere mover Así que bueno Pues quiero saber ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece el intento de Inglaterra? Que yo lo veo comprensible Perfectamente comprensible Porque es un gran entrenador Pero luego la postura de él De mantenerse fiel en este sentido ¿No? Es decir Yo tengo mi contrato Y hasta que no me quieran echar de aquí Aquí voy a seguir luchando Peleando Y tratando de sacar esto adelante Quiero saber ¿Qué os parece a vosotros? ¿Qué os parece también Esa última hora De Alfonso Davies Bayern, Barça, Madrid Él Que en teoría Quiere venir Pero Ya sabéis Como siempre os cuido Dejadmelo todo en los comentarios Y por supuesto Dejadme un gran like Suscribíos al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo